¿Qué es la Suprema Corte de Justicia? El asunto del Consejo Superior del Ministerio Público, que sería evidentemente el que decidiría de esto, pero resulta que el Consejo Superior del Ministerio Público lo coordina, lo dirige, lo preside la Procuradora General de la República y no puede sesionar sin su presencia. Entonces estamos en un tema con la pata de la caballa. Resumen, lo que yo hubiera hecho y recomendaba, recomendaría es que Miriam haga lo que debió hacer Jean Alain, era desvincularse del proceso porque retenga atención. La Procuradora General de la República o el Procurador no tiene necesariamente que asumir estrados, no tiene necesariamente que asumir una dirección de investigación, no tiene necesariamente que asumir la acusación. La asumen sus adjuntos o la asume la fiscal correspondiente, que en este caso le correspondería a la Fiscalía del Ministerio Público. Pero el Estatuto del Ministerio Público prevé la posibilidad de que la Procuradora General de la República o la Directora General de Persecución del Ministerio Público, que en este caso sí sería Jenny Berenice, asuman directamente la investigación o la deleguen en un procurador adjunto. Eso es lo que miran ellos, delegarlas en ellos. Ahora, doctor, para no, porque ya estamos abordando el caso en general, pero volviendo, volviendo al tema que nos ocupa de lo que fue archivado promocional y provisional y ahora definitivo. El magistrado Camacho, al frente del PETCA, ha dicho que volverán de alguna manera a esas personas y a esa investigación para reabrir esos expedientes que fueron archivados definitivamente o de manera definitiva. ¿Es simplemente por una decisión del magistrado Camacho o tiene que ver un juez si ese archivo definitivo estuvo bien procesado? O sea, eso hay que definirlo ante un juez. Mire, si se dispone del archivo definitivo, cualquiera de las partes, salvo el que disponga el archivo que hace el Ministerio Público, dispone de tres días hábiles para impundar ante el juez e instructor correspondiente. De manera que en aquella ocasión, si había querellante y no lo había, podía impugnar el archivo definitivo o provisional ante el juez especial que era, en el caso, el magistrado Francisco Ortega. Pero como no hubo impugnación en el plazo de cinco días, ya no hay manera jurídicamente de que se le dé vuelta atrás. De hecho, hay precedentes. Hay precedentes. Se acuerda que el presidente de la Liga Municipal Dominicana, hay varios casos, creo que en gestión de Radamés Jiménez, se dispuso el archivo provisional sin tiempo. Y en algunos archivos definitivos, cuando llegó Francisco Dominguez Brito, de nuevo la Procuraduría, quiso reactivar esos procesos, impugnaron la decisión, porque él dispuso el levantamiento del archivo provisional y del archivo definitivo, lo revocó. Y entonces eso fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo que eso no se puede hacer. De manera que hay precedentes en el sentido de que no podía ya Wilson Camacho revocar ese archivo definitivo porque es definitivo. Y eso no fue impugnado, no se puede dar a lo que él, lo que vi de él y escuché de él decir fue que iba a evaluar, que estaría evaluando esos archivos. Naturalmente, eso de evaluar es evitar a ver si hubo alguna falla técnica y si hay alguna falla técnica, sabe que en derecho dos más dos no son necesariamente cuatro. Y siempre digo que esto es como el parto, que la madre siempre corre riesgo de morir. De manera que si encuentra alguna arista en esa evaluación, es posible, porque en esto lo imposible no se puede afianzar. Es posible que pueda reactivarlo, pero yo dudo que eso sea... Pero ¿de qué manera lo reactivaría si usted explica que ya fue cerrado de manera definitiva y si a los tres días de haber sido archivado en el 2019 nadie objetó eso? ¿Cómo el magistrado Camacho, si encuentra un detalle en el proceso para el archivo de esos expedientes, puede revocarlo? Claro, suponga usted, para ponerlo difícil, porque es que en derecho dos más dos no son necesariamente cuatro. La lógica, seguro que la lógica matemática. Si hayan visto este archivo y no hayan emitido una resolución activada, porque hay que mostrar. Suponga usted que no hayan emitido una resolución motivada, simplemente llenamente activada. Ejemplo, yo le pongo el ejemplo para ilustrar. Recuerdo que cuando presentaron una querella contra Leónel Fernández en Procuraduría General de la República... Perdimos la llamada de don Cándido. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, no sé si usted se estaba moviendo. Se quedó en que escuchó una historia de Leónel Fernández. Y muy breve. Recuerdo que le presentaron una querella a Leónel Fernández, siendo Francisco Gómez de Brito Procuraduría General de la República. Esto subió a una tarima y dijo que se desestimaba, que se activaba. Pero si se hubiese quedado ahí y no emitía la resolución definitiva, entonces evidentemente no había archivo. Por eso digo que siempre es posible una lista en derecho, pero la premisa es que jurídicamente no habría posibilidad, visto así, por aquí, de que puedan revocar esos archivos definitivos. Ahora bien, insisto en otro componente. ¿Puede fortalecerse ese proceso de Odebrecht? Dice el artículo 330 del Código Procesal Penal que se pueden incorporar pruebas nuevas. Aquel testigo que mencioné, si lo traen, lo podría incorporar en juicio. Ir de mí y decir y sostener la acusación. Ahora, con esta investigación que hicieron los periodistas internacionales sobre investigación, que sonó ayer y la colega Alicia Ortega lo difundió, que menciona algunos casos en particular de algunos de los imputados. Si surgen elementos nuevos que puedan incorporarse, es posible que sí hay elementos nuevos, insisto. Puedan abrir una investigación, pero distinta a la que ya se furtó. Ah, eso es lo que quería, porque usted decía, o sea, no, hasta donde he aprendido con ustedes, hay un proceso de instrucción donde cada uno muestra, ya eso lo vivimos en la Suprema, cada uno muestra su prueba, se desestima esta, se queda esta, y esto es lo que llega a este proceso de juicio de fondo que ahora pasó a esta instancia en la Fiscalía del Distrito. Ahora, si aparece algo nuevo, sería armar otro expediente, aún no lo figuren las mismas personas, u otras personas más, pero bajo cargos diferentes a los que se le están imputando en este expediente actual, ¿no? Bueno, bueno, por hechos diferentes. Pero es que usted no puede acusar a la misma o procesar a la misma persona por lavado dos veces. No, lo que pasa es que depende, porque si usted lavó dinero en ocasión de una transacción para la construcción de un puente, y cogió dinero y lo lavó, eso es diferente que usted, aparte de ese puente, por construir una carretera, tomó dinero de la misma empresa y lavó dinero. O sea, son dos sistemas, por eso digo, hechos diferentes. Se le llama jurídicamente por prevenciones distintas, pero sigue siendo lavado de activos de todas maneras, sigue siendo imputación de construcción de todas maneras, pero por hechos diferentes. Esa es la diferencia puntual. Yo pregunto, porque no sé si entendí bien, me van a excusar, a lo mejor, Roberto, tú me lo puedes explicar. Sí, si la ley fuera más clara, los abogados moriríamos de hambre, ¿no? Tienen que comprenderlo. Lo tengo clarísimo. Caramba, caramba. Doctor, usted explicaba que este señor Camacho participó cuando este archivo, cuando este expediente, estos expedientes de estas personas, de estos imputados, fueron archivados, provisionalmente o definitivamente. Él participó, entendí yo mal. Bueno, él era parte del equipo que participó en la investigación y procesamiento de ese caso y lo sigue siendo. Del mismo modo, del mismo modo que también en misiles, que hoy es procurador fiscal titular en la provincia de Santo Domingo Este. Hay varios ahí que lo eran y lo siguen siendo en el día de hoy. Ahora, ahora, pero, pero, atención, la decisión de archivar no depende de un ayudante, depende o de la directora del PESCA o de quien estuviese conando la investigación o del propio procurador general de la República. La firma y la decisión. De manera que, lo que sí me imagino es que él tenía conocimiento de que se iba a decir. No, me imagino, no. Lo sabemos todos. Nosotros que no estuvimos en proceso, lo sabemos. Claro. De quién provino la decisión. Yo creo que fue del procurador general de la República. Exacto. Yo me quedé impresionado que él se desayunara con que se habían archivado definitivamente... Por eso yo lo preguntaba, porque es como extraño. Suena como raro que participando de todo el proceso, de repente se sorprenda diciendo que, bueno, que eso fue archivado de forma definitiva y que ahora va a ver si aparece. Es como decir, pero usted no estaba ahí adentro, aunque la decisión final no haya sido suya. Yo siempre digo que, repito, que mi nombre es Cándido y ejerzo la candidesa. Yo la ejerzo. Consecuentemente, quiero estimar, quiero asumir, porque Luis es un fiscal bastante coherente, quiero asumir que él fue sacado, no sacado de contexto, sino que dio su información fuera de contexto. ¿Por qué no fue sacado de contexto? La pregunta se le hicieron y él respondió, pero quiero asumir que sería descontextualizada nada más en la respuesta. Pero no hace sentido que él aparezca sorprendido y que diga que está evaluando lo que no tiene que evaluar ya, porque es lo que le falta por evaluar. Si él participó en ese proceso de investigación y viene participando en ese proceso de acusación. De manera que no entendí tampoco, igual que ustedes no entendí, porque saca la información de que está evaluando sus archivos. Bueno, yo para los que no entendemos mucho y a buen entendedor, de repente, si hay en el medio, pues, tanta sed de justicia, entre comillas, con ese caso Odebrecht, que además fue puesto como elemento de campaña durante todo el proceso de las elecciones, de repente, que todos nos enteremos de que eso había, que había algunos expedientes de ese caso que fueron archivados de forma definitiva, hombre, pues, es como que huele raro y hay que salir a dar la cara por eso porque era parte de los argumentos de campaña y ahora no se puede, ¿no? Mira, lo peligroso de hacer los felicitismos sobre la base de un tipo penal es justamente que la gente se lo cree. Y si resulta que jurídicamente no se puede, la gente entonces se desmoraliza y ataca a la justicia. Bien decía, acabada, la justicia no son los policías ni son los fiscales. La justicia, la comisión y los jueces, el policía en investigación y fiscalía en procesamiento son parte del sector como sector. Pero las decisiones las toman jueces. Por eso, hacer propaganda y proselitismo con procesos penales es peligroso porque si después se viene una decisión y en el juicio se desarrolle, que las cosas no son como se anunciaron, como por ejemplo en el caso de Marley Martínez, que decían 30-20 y ahora resulta que son dos, la gente se desmoraliza. Y eso, lo que hace entonces es afectar la equilibridad de la justicia, no porque la justicia haya sido populista, sino porque hayan hecho proselitismo popular en base a tipos penales. Yo tengo, y si me disculpan, yo tengo una aprehensión con dos cosas. Número uno, que en América Latina se está utilizando la corrupción como discurso político en sede judicial. Eso es peligrosísimo. Peligroso, muy peligroso. Judicializar eso, judicializar la política, utilizarla para, eso es una cosa terrorífica. Oye, está desmontando las democracias en América Latina. Está desmontando, con malos ejemplos, malos ejemplos. El otro componente es, que a mí no me parece correcto, que destautoricen a las fiscalías locales. Cuando Procuraduría General de la República forma un paquete y se trae 40 de los mejores fiscales del país para trabajar procesos de corrupción en sede central, entonces primero están desmoralizando a los fiscales titulares y sus ayudantes en los pueblos, y segundo, entonces lo están dejando sin fuerza, porque el sistema penal no es solo corrupción. Lo más difícil de este momento es eso. Pero es lo que más vende. Hay homicidios, hay atracos. Hay de todo. Hay de todo.